Bahía Televisión Una aventura Es más bonita Si nos miramos La tiempo en el peor Una aventura Es más bonita Como vueltas manos Yo no soy un niño Una aventura Es más bonita Ya que no será lo más Que no hay amor Una aventura Es más bonita Es más bonita Es más bonita No somos un niño Una aventura La burra de Pará Esta es la burra de Pará Esta es la burra de Pará ¡Gracias!